A pocos metros ya del balcón de la ala oeste de la casa de gobierno. La recomendación también a los amigos conductores que se van a acercar hasta el casco urbano de la ciudad, tomar las medidas respectivas porque hay algunas calles y avenidas cerradas por el paso de la procesión. Y en ese sentido, luego de pasar por la plaza de armas, tomará el girón Junín, Lampa, Ancash y Ayacucho para seguir por las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, también el girón Carabaya, e ingresar a las avenidas Paseo de la República, Grau y finalmente Iquitos. Es en ese trayecto que va a recibir también el homenaje del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República y el Cuerpo de Bomberos. Miles de feligreses concurren el día de hoy acompañando las andas del señor de los milagros que en esta ocasión se acerca a paso lento a la casa de gobierno donde va a ser recibido por el presidente de la República, Ollanta Humala. En este tipo de recorridos es habitual ver a mucha gente con el hábito color morado a las ahumadoras. Y en esta ocasión muchos peligreses han llegado con sus cámaras fotográficas, cámaras de video para captar el instante en que la imagen del Cristo de Pachacamilla se acerca al balcón de la ala oeste de la Casa de Gobierno. ¡Gracias! A propósito será el mayordomo general de la hermandad del señor de los milagros quien invite al presidente Ollanta Humala a bajar al nivel de Landa. Mencionábamos que mucha gente, muchos fieles llevan consigo los hábitos color morado y en esta ocasión también el jefe de Estado no lleva el hábito morado pero la corbata es el color distintivo para esta ocasión. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.